Música Ya está, Pepe, ya está, ya ¡Me cago en Dios! 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 ¡Ay, hijo de pecado en Dios! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no lo toques nadie en el mano! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡No, no lo toques espectadores! ¡Venga! ¡Largo! ¡Os juro! ¡Me estoy avisando! ¡Que quiera más tanto que la quiera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo espectadores! ¡Largo! ¡A chuparla! ¡Pepé, que eres para allá! ¡Me dios yo contigo! ¡Adelante! ¡Pare el 752! ¡Pare el 752! ¡Diga! ¡Al cine! ¡Iro al cine! ¡A chuparla! Cálceros. Cálceros. Eso es lo que es. ¡Encárate, compliments! ¡Más bien, ya no va a deparar ese coche! La tía le vende un coche Lleva el coche No anda a tu carnet Deja el coche